Muy buenas noches, les saluda Marisela Araníbar. Hoy, viernes 2 de mayo del 2014, les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Al finalizar la semana, los índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron en términos mixtos con una tendencia al alza. El índice general de la bolsa local cerró con una ganancia de 0.28%, cerrando en 15.572,52 puntos. El índice selectivo ascendió en 0.63%, cerrando en 22.563,81 puntos. Mientras que el índice nacional de capitalización del Inca disminuyó ligeramente en 0.01%, cerrando en 87,39 puntos. Finalmente, el índice de buen gobierno corporativo subió en 0.54%, cerrando en 145,29 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas y ya por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado en la jornada de hoy fue de un total de 23.45 millones de dólares. Los índices de la Bolsa de Valores de Lima presentaron resultados positivos en su rendimiento durante la semana. Es así que el índice general de la bolsa local cerró con una alza de 5.21%. Por su parte, el índice selectivo ascendió en 5.4%, mientras que el índice nacional de capitalización del Inca avanzó en 3.92%. Y finalmente, el índice de buen gobierno corporativo cerró con una ganancia de 2.85%. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas y ya por las que sufrieron un mayor descenso durante la semana. Por último, las acciones que tuvieron un mayor monto negociado en la semana fueron las de Minsur, con un total de 6.591.355 puntos. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos al Grupo Coril, Sociedad Agente de Bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si desean tener mayor información, la encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bul.com.pe. Y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias.